Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Yo perdí el futuro, la salvación de los goles No fue a mi lado, me imprimo el perro Ojo, 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 ojo E pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Ojo, 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 ojo Seis amores, no, no irá, ven va a danzar, futuro Ojo, 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 canto arriba, sin una sola Danza tu duro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, balanza que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver este futuro, balanza que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pa' quebrar, cultura, vamos dançar, cultura ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Se llamaré! ¡No lo irás bien para lanzar! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El Orpano! ¡La mano arriba, cintura sola, a media vuelta! ¡Canzas tú duro! ¡No me canse ahora! ¡Esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Canzas tú duro! ¡La mano arriba, cintura sola! ¡La media vuelta! ¡Canzas tú duro! ¡No me canse ahora! ¡Esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Canzas tú duro!